Es muy raro, pero bueno, mientras tanto estaba como atenta al desarrollo de las redes sociales, acá en la torre. Hay varios temas para hablar con... Sí. Saico. Pero yo quiero empezar más Saico que ella, porque el primer tema de ella es real, y yo ya lo que le quiero decir es real. ¿Usted me permite Saico? Oh, bienvenido. Muchas gracias. No soy un Saico más que yo. Me cedo en lugar. A ver, en una web que salió nueva, que se llama BigBang, real habla de mi hija. Yo les cuento la nota porque es realmente muy interesante. Dice, la grieta no la afecta la hija de la nata de paseo en tierra pingüina. Habla de mi hija mayor, Bárbara, que estuvo en el sur, creo que fue a Carafate, hace dos semanas atrás, de vacaciones con dos amigas. Entonces, más allá de que la nota realmente me parece una forrada, porque no creo que haya nota, yo lo que le quiero decir a real es, Jorgito, querido, yo no me meto con tus hijas, vos no te metas con las mías. Si vos te metés con mis hijas, vos vas a perder mucho más que yo. No un poquito más que yo. Mucho, mucho, mucho más que yo. Entonces, Jorge, respetémonos, no hablemos de nuestras familias, mi vida es bastante más ordenada que la tuya, bastante más mostrable que la tuya, y no creo que te convenga. Vos te estás preguntando, ¿es esto una amenaza? Sí, lo es. Yanira, Saico, La Torre, Ridal y Kampar. ¿Qué es lo que pasa? No sé si lo que voy a decir es tan interesante. ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? Ahora, después de esto, ¿cómo trato de redoblar tu apuesta? No, no te sientas obligada, tampoco. Vos decís lo que tengas ganas, yo digo lo que me sale. A esta altura me importa todo un carajo y no me gusta que me apretes con una pelota que es así. No, en serio. Te escucho, Karina.